Señoras y señores, se viene la gran fiesta aniversario 29. Sí, Eduardo Lalo Díaz Flores cumple 29 años de trayectoria radial. Miércoles 30 de octubre en Restaurante San Carlos en Ortuzar 810. Rayo del Maipo y LC Producciones presentan la gran fiesta aniversario de Lalo Díaz. Estarán todos los éxitos en vivo de la gran sonora ritmo 7. El grupo tropical del momento, los aventureros de Melipilla. Toda la leyenda mexicana con Los Gavilanes de la Vega. La espectacular Estrellita del Oriente, María Lacerda. Lalo Catalán y su show de Cumbia Ranchera. Todo el talento de DJ Toño Miranda y muchos artistas. Reservas al 9, 32, 22, 43, 41. Estacionamientos en Ortuzar desde las 20 horas. Te esperamos el miércoles 30 en Restaurante San Carlos. Te deseamos a ti. Te deseamos a ti. Gracias por ver el video.